Estaba a cuatro kilómetros, sí, pues estaba bastante lejos. ¿Puedo hacer un viaje rápido? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a poder hacer un viaje rápido cerquita? Sí. ¿Esto? No, aquí no. Pues a la tienda de ropa. Viaje rápido a la tienda de ropa y desde ahí vamos a la misión. Y listo. Vamos a por esa misión. Y todos contentos. Misión que, bueno, espero que... que se está largando, se está largando esta misión, ¿eh? Sí. Ha empezado ahí con el FBI y... no sé cómo va a acabar esto del FBI, ¿eh? No sé si puede acabar bien, la verdad. A 200 metros voy a pillar el coche, que vamos a ir más rápido. Dale. Dale, venimos por ahí. Y en un momentito llegamos ahí. Y lo que me extraña es que no hemos hablado con nadie. No le han comentado nada y directamente venimos aquí. Pues nada, o venimos aquí. Vale, a la cabina esta. No se lo contamos a... a nadie. A ningún compañero de Deathshack. Quizá por miedo a que esté en mi hospital, no sé. Soy Fred. Welcome, Fred. Muy cuadrático. Muy cuadrático. Muy lógico todo, sí. Muy lógico todo, ¿verdad? Sí. Esto... esto no sé yo, ¿eh? Esto... ojo. Hay que ir a la planta del FBI. Lo veo peligroso esto, ¿no? Vamos a entrar en zona restringida, ¿no? Hostia, ¿en serio con esa melodía he podido entrar? Puedo tocar a las civiles. No... no voy a hacerlo. Pero puedo, ¿eh? Puedo. Me he dado la opción, ¿eh? Vale, Marcos. Tiene que tener algún rato del sitio desde el que nos espira. Tú dime cómo conseguirlo. Ese es el tema. Son muy listos. Parece que han separado todos los datos. ¿Usted que ha servido a hackear? Ah, genial. Me encanta que esperaras a que estuviera dentro para descubrirla. Sube a la lantera del tejado y pon un transceptor en ella. Si puedo rastrear los datos entrantes, podría averiguar qué servidores cada uno. Claro, sin problema. Subir al tejado. Poner un transceptor. Ahora tenemos un rato libre. Sí, claro. Tenemos un rato libre. Y efectivamente estamos en zona restringida. Restringidísima, ¿eh? Bueno. Zona restringida, pero mientras no me vea nadie. No hay problema. La cosa es que arriba entiendo que habrá alguien, ¿no? Sí. Esto no va a estar libre. No, me extrañaría mucho que todo esto estuviera libre. Hola, ¿qué tal? Ah, este es uno normal. Lo voy a entretener de todas formas, pero... Sí, parece que es alguien normal. Que no es un guardia. Qué raro, ¿no? Que no haya nadie aquí. Hace el bypass para desbloquear. Pues... Vale. Voy a pillar alguna cámara porque... Es que desde aquí no veo nada. Vale. 120 segundos. Vale, estate quieto. Estate quieto. En la siguiente ya empieza a contar. Vale. Pero déjame ver porque es que no sé ahora mismo dónde me tengo que meter, ¿sabes? Es que aquí hay... Mucha cosa veo aquí, ¿eh? Mucha, mucha, mucha red. Y poco ver claro lo que tengo que hacer, la verdad. Muy poco. Habría tenido que parar un segundo. A ver, estábamos con el... Hackeo este. Que pinta complicado. Pinta complicado realmente el hackeo este. A ver. Tenemos señal aquí. ¿Esta señal viene para acá? Vale. Vale, párate ahora mismo. Necesitamos que la señal vaya arriba. Arriba. Vale. Necesitaremos que esto se reparta... ¿Así? ¿O cómo? Si se reparte así... Si se reparte así, este llegaría a ese candado de allí. Y este otro... Lo tendríamos que poner así para que la señal pase allí. Y de allí podríamos hacer así. Y en principio esto ya... Nos permite... Tener ese candado. Vale. Y esto lo he puesto abajo. Esto llega hasta aquí ya. Vale. Este llega hasta aquí, que es lo que necesitamos. Y esto, párate. Párate que ahora mismo... No tengo ninguna prisa. Este viene para abajo. Vale. Este viene para abajo. Este viene para abajo. ¿Cuál más necesitamos? Este viene para abajo. Pues no sé si está listo ya, eh. ¿No está listo esto? No. Faltarse de aquí. Faltarse de aquí. ¿Ahora? No. No. ¿Qué falta? Ah, joder. Está aquí. Ah, que está aquí abajo. Vale, vale. Que está aquí abajo. Vale, pues está listo ya, ¿no? Ahí. Vale, joder. Que no he encontrado a ese último. Vale. Vale. ¿Lo tenemos listo? Listo. Genial. Espera. Ya lo estoy rastreando. Estoy en el tejado del FBI. Tengo tiempo de sobra. Ahí está. Vale. Te lo voy a marcar en la papa. Hay que... Hola. Este no es nadie, ¿no? Este... No, yo lo voy a entretener por si acaso. Hola. No sé quién eres. Te voy a entretener también. Sí, sí, me encanta. Qué chulo. A ver, por aquí. Vale. Hay que bajar, ¿no? Sí, sí. Aquí ya igual hemos bajado demasiado. Hola, ¿qué tal? Entretente con el móvil, anda. Vale. Para tu casa. Es que no hay ninguno por aquí. A ver, aquí he visto uno. No, esto es gente normal. Hay otro allí bloqueando la otra entrada. Y esto de aquí es la salida. Bueno, si no tengo... Si no me molesta, puedo ir por aquí. Hostias. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé qué suena, pero no pinta bien, evidentemente. Esto es uno normal. Lo siento, te voy a mandar a alguien. Lo siento, ¿eh? Lo siento, pero... Te voy a mandar a uno que te destroce. ¿Pero va a entrar aquí uno a liarla? ¿Va a entrar un tío aquí de una banda a liarla? Sí, sí, sí. Entran dos, entran dos. Hostias. ¿Qué hay uno aquí? Hola, ¿qué tal? No, no, entretente, entretente con el móvil. No me lo he visto. Y los dos de la banda, que supongo que entrarán ahí... Vale, ya lo hemos ligado. Yo disparo. Yo disparo. A ver si la lían los Bradba estos. Y parece que sí. Lo siento, no quería matarte. Joder, no le he dado. Ahora sí. Ojo, se ha muerto, ¿eh? Tengo nivel 3 de alerta. Tengo nivel 3 de alerta, pero... Estoy ahora mismo a la fuga. Lo más normal sería ir matando a esta gente. Esto que pasa es que no abre. Joder, otra vez me tengo que dar a la fuga. ¿He visto que había una clave por ahí? No sé qué era la clave. Lo que espero es que ahora mismo no se levante esta gente. No queda ninguno más aquí dentro. Ahora mismo no queda ninguno más. ¿Se ha cerrado esto? ¿Cómo que se ha cerrado esto? Más cosas sobre nosotros. ¡Ay, increíble, tío! ¿Hay fibras? ¿Hay estantilares? Sí, tal vez le he metido la cola en el café al director de su instituto. Ahí estás. Me acerco. Estoy contigo. Eh, cibernéticamente se tiene. ¿Tú quién eres? No sé, pero trae por acá a Bob Nets. Vale, a este le he robado a la iglesia. Ahora tengo la clave para salir de aquí. Vale, a ver. A ver por qué esto está lleno, eh. A ver por qué esto está hasta arriba. He mandado a este, va a venir. Vale. Hostias, esto está... Cierra, cierra. Cierra, cierra. De momento te voy a robar a ti el dinero. Y a ver cómo salgo del edificio del FBI. Vale, parece que ninguno viene por aquí. Vale. 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 Vale, no me ven, no me ven, no me ven. No, no me ven, no me ven. Se han ido los que había aquí. Se han ido, se han ido. Vale, he dormido ese. Confiando en que estos van a estar quietos, ¿no? No está viniendo ninguno en esta dirección. Están todos ahí, tío. Están todos ahí juntos. No sé muy bien qué están haciendo. Voy a quitar a este para que se calle. Tío, están todos ahí, eh. Una cámara, por favor. Una cámara, por favor, y... Y a ver si... Tío. Joder, tiene que haber alguna cámara que me permita ver a esta gente, ¿no? ¿No hay ninguna cámara que me permita ver a esta gente? Para atraerle a esta gente. No, 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 no puedo salir, no puedo salir por ahí, no puedo salir por ahí. Uf, casi me ven. Tipo, no puedo salir por esa puerta. Sí, veis en el mapa como que se puede ir por ahí, ¿no? Por ahí viene, por ahí viene. Por aquí está este. A ver qué hacemos aquí, eh. A ver qué hacemos porque estos se han dispersado todos. Pero bueno, es que estaban en medio. De ahí se tenían que mover. Ese se ha ido. Y estos no atacan. Este lo tengo aquí ahora delante. Este... Con este aquí delante no podemos hacer nada. ¿Vale? ¿Tiene que ver si vienen más o qué? Vale, fuera. Uno menos. Uno menos y a ver si puedo hacer algo. Y es que están todos ahí concentrados, ¿los estáis viendo? ¿Vale? ¿Vale? Sí, hemos oído. Pa' tu casa. Pa' tu casa. Y ahora, con todos estos aquí en la puerta... A ver cómo apretende el juego. Salgo yo de aquí. Vale, le he activado una explosión a uno de ellos, eh. O sea, se han muerto todos. Joder, me ha venido perfecto. Me ha venido perfecto. Todos aquí al lado del ascensor. Madre mía, tío. ¿Quiero que se ha liado tanto? A ver, primero me han visto a mí por traer después a los sicarios. Ah, me están esperando. Pues esto es un problema. Voy a llevar al arma fuera entonces. No sé por dónde voy a salir, pero veis que hay uno aquí... Delante. No sé a qué altura. No sé si va a estar en el piso en el que voy a bajar yo. Vale, viene un ejecutor, eh. Ojo, necesito botnets. Va a tocar eso. Vale. Ha muerto. Esta es la salida. Hay uno ahí fuera. O sea, que han venido... ¿Qué van a venir? ¿Os queda de eso hasta por mí? Porque esa calavera no puede ser de otra cosa. Bueno, yo voy a activar eso ahí por si aparecen y me piro por el otro lado. Por si deciden seguirme, yo les he puesto eso ahí y me piro. No hay vehículos aquí ahora, tío. Vale, ahora mismo los que me siguen no son los del FBI, eh. Son los otros, los catpads estos. Es que no, 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 no me he quedado con el nombre, no sé cómo se llama. Pero son ellos los que me están siguiendo, no los del FBI. Escapa de tus perseguidores. Seguro que no había escapado, ¿no? Lo que no sé es por qué me persiguen esos, la verdad. Pero bueno, parece que lo tenemos listo, eh. Parece que lo tenemos más que listo. Pues nos vamos. Ahí está, misión cumplida. Pues hemos arqueado al FBI. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Vale, me van a dar puntos, ¿no? Ojalá, la policía está alerta conmigo, eh. La policía está alerta, eh. Joder, ¿qué fallo? No tengo nada. O contraer, amigo mío. Tienes la radiofrecuencia del escondite. Si la triangulamos, lo encontraremos. Lo pillo. El trastector que dejé arriba es de Deluxe. Es el primer punto. Vale, he encontrado un par de antenas más para completar el tiempo. Iré a por una y tú a por la otra. Te la marco en el mapa. Vale. Tenemos ubicación marcada. Muestra en el mapa. Que la tenemos aquí en medio de la nada. Está... Bueno, no está muy lejos. No está muy lejos y creo que tampoco hay ningún viaje rápido cerca, así que... Tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá. Y con cuidado con la policía, eh. Con cuidado con la policía. Que todavía tengo un nivel de alerta. No sé si me van a descubrir yendo en este coche, que he robado ahora de la nada. No deberían. Pero bueno. El FBI está registrando a la zona. A ver, es que esa estrella... Bueno, es que cuando es FBI, pone FBI, ¿no? Esa estrella es policial, creo. Esa que aparece ahora mismo ahí en el minimapa. Creo que ese logo es de la policía. A ver... ¿Es por ahí? Sí. Aún quiero otro, eh. Uf. Pensaba estar más cerca. Parecía estar más cerca. Písale. Písale, 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 písale. Písale con el turbo, a tope. A ver, os quitáis, por favor. Gracias. Por ahí la policía. No, no ha pasado nada, así que... No creo que... Joder. Estaban apareciendo los coches delante mía. Jugador contra jugador. ¿Cómo que jugador contra jugador? Vamos a ver. Quiero haber dejado ya bastante claro que abandoné la sesión en línea. Oye, tío. ¿Cuántas veces tengo que abandonar la sesión en línea? La policía en conflicto con los 580. Pues eso me beneficia a mí, supongo. De todas formas, ya la policía no tiene motivos para perseguirme. Y no me persigue. Misión. Bueno, continuación de la misión. Esta con el FBI. A ver el FBI, a ver el FBI. Con cuidado, a ver. Con calma, equipo. Coloca un transceptor en la antena. Estoy llegando al tercer punto. Dale al tema, tío. ¿Qué tal con la camarera? Vamos a conciertos de jueves. Tío. Sí, paré bastante cuerda. ¿Cómo? No estoy haciendo nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo paseaba al... ¡Ah! ¡Grench! ¡Grench! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Que han cogido a Orange! A ver. Esto hay que moverlo. Hay que abrir aquí. Vamos a quedarle aquí. ¡Dame su última ubicación! Será inútil. Se lo llevarán a su escondite. Tienes que acabar la triangulación para averiguar dónde está. ¡Corre! Sí. Eso parece. Esto... Venga, vamos. Tengo que conseguirlo. No, no. Sí, está claro que tienes que conseguirlo. Esto ya parece que podemos llevarlo por aquí arriba. Esto se lo ponemos así. Esto lo ponemos así. No, no sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo porque no sé qué es lo siguiente que tengo que hacer. Tiene que venir una señal por aquí. Esta tiene que venir así. A ver, sube. Sube. Tenemos un lado. Tenemos dos. Falta el tercero. El tercero tiene que venir de arriba. Pero para que venga de arriba, primero tenemos que conseguir que vaya... Que llegue lateralmente. Para que llegue lateralmente, necesitamos que esto sea así. Y necesitamos que este sea así. Abrimos el de arriba. El de arriba así consigue pasar. Y ahora ya giramos estos dos otra vez. De vuelta. Y lo tenemos. Ahí está. Ahí está, con el parkour incluido. Coloca el transceptor. Me mola esto, eh. Me mola bastante lo de las redes internas. Me mola bastante, tío. Estos pequeños pufles. Objetivo cumplido. Pero no misión cumplida. A uno. A ver, nada. Nos hemos colado en sus cámaras. Hostia, le ha quitado la máscara, tío. Hostia, mira, se le ve la cara. Tengo algo que hacer aquí. Me mola. Me mola. No me mola. Respóndese. Yo te dejaré libre. Con la máscara. Aquí. Claro. Es que la máscara. Me responde. No. Y adiós a la máscara. Irás a la cárcel y seguirás siendo ese capuño que no se gusta al verse en el espejo. Mira. ¿Eres de Deadset? Sí. ¿Te has metido con los federales? Sí. Se te va a tratar como un problema federal. Sí. El conjunto de los hechos me deja distintas opciones. Eres un soldado enemigo. Implica rendición. Contábanos y me cabreas. A menos que... A menos que... A menos que me metas en Deadset. Dame sus técnicas de acceso a la banda entera. Eres mi puerta de entrada. Mira. Ahora mismo tengo poder absoluto. Dame algo. Señala la dirección correcta. Nombres, direcciones. Si no vas a hablar, te conviene tener... Ese tiene que ver lo que puedo hackear. No puede ser atrasado. Anda. Ya le dije que solo le ibas a hacer perder el tiempo. Pones en peligro la investigación. Aquí lo tienes autoritario. Adelante. Llama a tu jefa. Llama a la jefa de policía. Ro, llámala. No puedo hacerle nada a esta gente. Tercero de la lista. 30 under 30. Vale. Muy bien. 30 bajo 30. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada aquí ahora mismo. Carlos Fuentes. Es una pena. Pero tú... Puedes tomar una decisión. Puedes optar por... Subirte con nosotros. No va a entrar. No dejar que te atropelle. No nos hace que no podamos usar lo que tenemos en cuenta de este tío. No lo meto. El agente Fuentes no lleva muy bien eso de la visión a largo plazo. Carlos Fuentes. Y también Torres. Puedes irte. Púntales a tus amigos el trato si quieren quedar fuera del radar del FBI. Solo tienen que venir a verme. Sí, a mí. Qué carita tienen estos dos, eh. No estás así cuando lo veas. No, 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 no. Mira, creo que es una de que veas el mundo con tus propios hijos. Ya eres mujercito. Y deja que el mundo te vea como eres en el mundo. No, 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 no. Mira, creo que es una de que veas el mundo con tus propios hijos. Ya eres mujercito. Pues muy bien. Pues le ha quitado la máscara. A Bruins. ¿Qué? Se te ha ganado... Tú sí que te vas a ganar un tiro, crack. Cago en la puta, cabronazos. Voy a recuperar la puñetera máscara. ¿En serio? Voy a recuperar tu máscara. ¿Has visto eso? Nadie te trata así. No, Marcus, tío. Tienes... Tienes cosas más importantes que hacer. Ni de coña. Estoy contigo. Pues hay que infiltrarse en el escondito del FBI para recuperar la máscara. Bueno, pues nada. ¿Creían que íbamos a tolerarlo? No tienen ni idea, ni idea. Gruens necesita esa máscara. Cuando alguien del equipo necesita algo, lo conseguimos. Por supuesto. Hackearé su servidor y sacaré todos los archivos sobre su querido plan de extorsión. Es hora de airear los trapos sucios del FBI. Pues vale. Por mí, perfecto. Por mí, perfecto. Punto de investigación. Descubrir esto cerca. Bueno. ¿Para qué quiero descubrirlo si después no se llegará él? Vamos al escondite que debería estar cerca. A ver... 300 metros. Lo tenemos aquí al ladito ya. Evidentemente. Es una zona restringida. Y vamos a tener que conseguirlo. Tiene toda la pinta. La estación de la calle 16. La máscara estará por aquí. No, no quería activar eso. Quería entrar. A ver, hay uno allí. Voy a mandarle a los matones. Vamos a limpiar esto rápido. Van a limpiar esto rápido. Van a entrar seguramente por aquí, por donde estoy yo. Así que me voy a mover un poco. Para que no me maten más que nada. Ahí... Esto puede explotar. Vale, está muy bien que pueda explotar eso. Puedo controlar eso de allí. Esto lo puedo desactivar, ¿no? Sí. Voy a entrar. Eso está hasta arriba de agentes del FBI, ¿eh? Bueno, no sé para qué he desactivado esto, si todavía no puedo entrar. Por ahí se puede entrar, ¿no? Sí, por ahí parece que sí. Hola, ¿qué tal? Venga, colarme aquí dentro. Oye, muy clave la habilidad de desactivar los sistemas de seguridad, porque si no ya me dirás. Recupera la máscara de range, descarga los datos del FBI. Vale. Poco a poco. Voy a ponerme en la cámara, sobre todo para identificar posibles enemigos. Yo estoy allí. Vale. Puedo pedir refuerzos. Y ese tiene el código. Y yo llenaré tu soledad.